Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento Pues la canción que más, más me gusta es la de Estoy contento Ahora último a estos conciertos que he escuchado con ellos tres, yo digo Lo que he hecho, lo he hecho bien Se pueden tejer los lazos de reconciliación, se puede volver a creer que sí se puede Y fue, no, fue súper emocionante, es más, cada vez que ella se presenta yo ¡Gracias!